Gracias por ver el video. Para mí, no sé, es como una regeneración, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo muy activo, y más ahora con los tiempos que corren, y llegar aquí es como romper con muchas cosas, es cerrar el móvil, que lo tengo abierto 24 horas, es recibir vuestro cariño, es regenerarme, es llenarme de vidas, es ponerme a meditar con un cosaco, en fin, ¿qué os voy a decir, no? Bueno, no quiero dar nombres de las personas que me cuidan tan bien aquí, porque en la Asociación Mil Caminos he encontrado, yo creo que hermanos y hermanas, ¿no? Hay algo interno ahí, y se puede saborear y se puede apreciar. Año pasado os hablaba de la vida perosfal, ¿no? Que era algo que podía ser como vitaminas para el alma, ¿no? Pero es que las vitaminas para el alma están aquí. O sea que muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y también, pues quiero aprovechar para reconocer, como hice el año pasado, y creo que casi siempre haré, o siempre, pues reconocer a los alquimistas, escondiditos, que hay dos, yo conozco bastantes, que no quieren saber nada del mundo, ellos están haciendo su trabajito, sus pequeños laboratorios o sus grandes laboratorios, estudiando, leyendo textos antiguos. Allí tuvimos una magnífica exposición, ¿no? Del arte de la espada, el arte del sable, y lo que me encantó fue esa recuperación de los textos antiguos, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos los alquimistas es intentar recuperar también esos textos antiguos, ¿no? Esos textos antiguos de los siglos XIII, XIV, XV, XVI. Y además intentar descifarlos, como hizo el maestro ayer. O sea que, en fin, hay que reconocer ese trabajo. Lo que pasa es que también no lo hacen de una manera abierta a la mayoría, lo hacen desde una manera, pues eso, humilde, sincera, y la mayoría, pues morirán, como veremos después, un homenaje, ¿no? Sin encontrar el objetivo, porque al final, la verdad es que llegan muy poquitos, ¿no? Pero algunos llegan. En fin, esperemos que, pues no sé, que alguien le toque la lotería y pueda llegar al final. Bueno, vamos a empezar. El año pasado hablamos bastante de alquimia y poco de la madre de la alquimia, o de la que la parió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era la filosofía. Y hoy vamos a hacer la inversa. Hoy vamos a hablar más de filosofía que de alquimia. La conferencia habrá orden y desorden, porque los alquimistas escribían así, con orden y desorden, para despistar. Hablaremos de filosofía, leeremos imágenes. No estamos acostumbrados a leer imágenes. Vemos imágenes, qué bonitas son, pero seguramente no llegamos a profundizar en ellas, ¿no? Y cuando tienes algunas claves, las imágenes hablan. O las piedras hablan. O los cuadros hablan. Y finalmente, pues acabaremos, pues, con, no sé, intentar demostrar de alguna manera que la ciencia le debe muchísimo a la alquimia. Y que hay unos copieteos terribles. Es decir, científicos que han hecho suyas frases, por ejemplo, que no son suyas. Que tienen muchísimos años atrás. Y acabaremos con un homenaje a un amigo alquimista que falleció. Y que, desgraciadamente, diez meses después, falleció su hijo también. Y yo tengo unos grandísimos recuerdos de unas estancias con ellos, juntando a los alquimistas. Y, en fin, luego hablamos de esto, que luego... No, ya me estoy poniendo esto. Venga. Vamos a empezar. ¿Os acordáis? El año pasado os puse esta diapositiva, los que estuvisteis aquí. Nuestra señora Sofía, ¿eh? La diosa griega de la sabiduría. Hablamos del libro abierto, la filosofía que está abierta, el conocimiento que está abierto a todo el mundo. El libro cerrado. Esa filosofía que solamente está accesible para los iniciados. La escalera, ¿os acordáis? Símbolo de unión entre el cielo y la tierra. Hay que ir subiendo de escalón a escalón hasta llegar al conocimiento, hasta llegar al final. Pero, la de la izquierda no os la comenté. Y ahora vamos a comentar ahora. ¿Qué pone ahí? Bien. Aquí tenemos otra vez a Sofía. ¿Veis que está dividido? Yo no lo veo muy bien aquí en el ordenador. Pero pone Filo y Sofía, ¿verdad? Filo y Sofía. Vosotros es que estáis de lujo aquí, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, Filo, quiere decir amor, enamorado de... Que gusta de... Y Sofía, pues la diosa griega de la sabiduría. Muy bien. Esto es un tallo en madera del año 1502 que el genial Alberto Durero, el gran pintor, el gran humanista alemán, le regaló a un amigo suyo, el poeta, humanista también alemán, que se llamaba Conrad Celtes. La verdad es que Durero perteneció a un círculo muy exclusivo de humanistas. Les encantaba recuperar la filosofía antigua, estamos en el Renacimiento, en los 15, 16, en los 15, 16, bueno, 16 en este caso. Y bueno, era una delicia poder encontrar y recuperar libros antiguos de los antiguos filósofos. El amigo Durero, por ejemplo, le encantaba cambiar sus cuadros por libro. Con él. Bueno, cabreo de su esposa, que no veas. Su esposa llevaba las cuentas y luego no le salían las cuentas. Era muy desprendido Durero. Tiene una biografía fantástica. Es una persona que enamora cuando penetras en la filosofía y en la vida de Durero. Bueno, vamos a leer esta imagen. Bueno, arriba del centro, parece que hay una o dos, tres frases, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice, Sofía me llamaron los griegos. Sapientia me llamaron los romanos. Sapientia es sabiduría. Los egipcios y los caldeos me encontraron. Se está dando una pista. Se está diciendo que eso viene de muy antiguo, de los egipcios y los caldeos. Dice, los griegos me escribieron. Los romanos me transmitieron. Y los alemanes me ampliaron. Vamos abajo. Abajo de todo, tenemos ahí unas frases. ¿Qué nos dice? Nos dice, lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay en todas las cosas. Y lo que el Dios ígneo, acordaros de la palabra Dios ígneo, porque está hablando de Dios fuego, lo que hay, perdón, lo que Dios ígneo envía en todo el orbe, su emanación, dice Sofía, yo lo llevo en mi pecho. Está diciendo que hay algo secreto, algo oculto, en los cuatro elementos, en el cielo, en la tierra, en todas las cosas, y que el Dios ígneo lo envía. Y que esto lo tiene guardadito en su pecho. Es un secreto que tiene guardadito. Vemos aquí cuatro cabezas. Son las cuatro edades del hombre y las cuatro edades de las personas. Vemos abajo, a la derecha, la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. Las cuatro edades del hombre que se corresponden con las cuatro estaciones. Yo de botánica no tengo ni idea. Pero sí que veo uvas. Vosotros las veis mejor ahí, ¿no? Entonces eso es, sabemos que para el otoño por ahí, ¿no? En septiembre empiezan a salir las uvas para luego hacer el vino. ¿Qué más vemos? Los medallones. Vamos a analizar los medallones. El primero, de arriba, Ptolomeo. Bueno, Ptolomeo fue un gran astrólogo egipcio. A la derecha, Platón. El griego Platón. Platón fue el que cogió, uno de los que cogieron, la sabiduría egipcia aquella antigua y se la pasaron a los romanos. Abajo, Cicerón y Virgilio. Fueron los que le dieron forma poética a la sabiduría, a toda esta filosofía. A la izquierda han puesto a Alberto Magno, que es un gran estoico. Un gran sabio alemán. ¿Qué más cosas tenemos? Las letras pequeñitas. ¿Vale? Tenemos unas letras pequeñitas en cada esquina. ¿Qué tenemos ahí? Los cuatro elementos. Fuego, aire, agua, tierra. Luego hablamos de ellos. ¿Qué más tenemos? Los cuatro humores o los cuatro temperamentos. ¿Ven a hablar de ellos? ¿Qué humor de perros tienes esta mañana? El mío está bien, ¿eh? Está fantástico mi humor. Pues, los cuatro humores se decía que las personas, pues tienen un carácter, cada uno diferente, y los antiguos viejos, pues los habían dividido en cuatro. Y cuando uno se pasaba de la raya con uno de esos caracteres, quería decir que estaba malo, que estaba desequilibrado y que había que armonizarlo, ¿eh? Y entonces, pues, si el tío estaba súper sanguíneo, muy nervioso y tal, se le ponían sangrías. Bueno, cosas así. Bueno, los cuatro humores o los cuatro temperamentos son el flemático, que es el apático, el de sangre fría, ¿eh? Se tira todas las cosas a la espalda, no se preocupa mucho. El sanguíneo es el nervioso, el impulsivo. El colérico, ¡buuh! Es el de, bueno, un carácter fuerte, pierde a veces el control, ¿eh? Muchos jefes, ¿no? Que pierden el control, ¿no? Es decir, ¡buah! Tiene un ataque de ira. Finalmente, el melancólico. El melancólico es el carácter que tiene cierta propensión a la tristeza. Es decir, no está muy satisfecho con la cosa de este mundo y busca cosas, pues, que le llenen el espíritu, ¿no? Es, pues, el alquimista. Es el típico, pues, melancólico. Los artistas, pintores, escultores, es decir, los que buscan una propensión a encontrar algo que les haga realmente felices. Y, por último, tenemos lo que en Grego se llamaba Anemoi, que son los dioses del viento. Los antiguos, como eran grandes observadores, habían detectado que los vientos podían venir del norte, del sur, del este, del este, de los cuatro puntos caminables. Y cada uno de estos vientos traía unas propiedades específicas. Por ejemplo, el Bóreas era el viento del norte. ¿Y qué nos trae el viento del norte? Hace un mes hemos pasado un frío, ¿verdad? Porque viene de arriba el frío siberiano. Ellos decían que el viento del norte les traía el frío, el invierno. Por el contrario, el áuster, que era el viento que venía del sur, decían que les traía las tormentas de finales del verano y de principios del otoño. Allí en Cataluña sí que suele pasar, la gota fría. Yo no sé si aquí la tenéis, la gota fría. La tenéis también. El viento que venía del oeste era el céfiro. Era el viento, las suaves brisas que traían, señalaban la llegada de la primavera y del principio del verano. Anuncian la primavera. La llegada del rocío, muy importante para los alquimistas. Por último, el viento del este era el euro. Era el viento seco que anunciaba el verano. Bueno, vamos allá. Esto es lo que dice esta imagen. Fijaros, es la filosofía que Alberto Durero le envía en forma de dibujo a su gran amigo Conrad Certis. Bien, Ramón Llull, el doctor iluminado. Os he puesto esta lámina por dos cosas. Porque hay una escalerita y porque da la casualidad de que yo vivo en una calle que se llama Avenida del Turó de Llull. Un turó en catalán es una montaña de baja cota. Es una montaña que no tiene una gran altura. Y me dio por investigar por qué se llamaba así ese turó. Y sabéis que encontré, tengo copias de documentos del siglo XII, 1180, principios del XIII, 1200 y pico, donde se demuestra que el padre de Ramón Llull tuvo tierras allí. O sea, que yo vivo en tierras que en su día fueron del papaito de Ramón Llull. Ramón Llull nació en Mallorca porque el papá era un caballero y se fue con el señor Jaume I a conquistar Mallorca. Se fue allí con sus caballeros, con todo lo que tenía. Echaron a los árabes de allí. Y bueno, pues allí se quedó en Mallorca porque Jaume I le dio unos terrenos allí y allí nació su hijo. Y su hijo fue un espectáculo, fue un sabio. De hecho, existe el lulismo, que es el estudio de toda la filosofía de Ramón Llull. Y está estudiándose en Brasil, en Alemania, en Friburgo, en Italia, en España. Fue muy importante. En el siglo XV, Jiménez de Cisneros, el cardenal Jiménez de Cisneros, aquí cerca, en la Universidad de Alcalá, creó una cátedra sobre teología y lulismo, la teología de Llull. Grandes pensadores, Newton, tenía las obras completas de Llull. Leibniz, otro gran genio, también fue un gran estudioso de Llull. Atanasius Kircher, salió el viernes, el gran Atanasius Kircher, un gran sabio también, también estudió a Llull. Jordano Bruno, que era un enamorado de Llull, el pobre. Lo quemaron en el año 1600, por decender sus teorías. Decía que creían seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque era todo tan grande que ¿por qué no podía haber otras personas por ahí en el mundo? Eso lo decía en el 1600. Lo que quiero decir con ellos es que Llull ha sido un espectáculo como sabio a lo largo de la historia. Fijaros, esta escalerita es la escalera de la evolución, la escalera de la creación, que dibujó ahí él o alguno de los suyos en un libro que se llama Nova Lógica. La nueva lógica. Luego veremos qué significa lógica. Por eso no estamos hablando exactamente de la lógica en el sentido de que es lo que parece evidente. Fijaros en la escalerita. Es la escalera de los tres reinos de la naturaleza. Abajo hay unas piedrecitas que simbolizan el reino mineral. Si subimos arriba vemos el arbolito, simboliza el reino vegetal. Si vamos arriba vemos un leoncito que simboliza el reino animal. Luego vemos un señor, simboliza el reino. Si nos vamos a la ciencia de hoy, eso está demostrado. Eso no hay duda. Es decir, la creación ha funcionado así. Primero salió el reino inorgánico y luego a partir de ahí, por lo que sea, y las condiciones que sean, aparece el reino orgánico y se va desarrollando todo, pam, 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 hasta que llega el hombre. Y la mujer, con todos los respetos, perdón. Bien. Y entonces se nos pasa muchas veces que no somos conscientes de que se nos ha dado un gran regalo. Aparte de la inteligencia, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales. Pero es que hay otro gran regalo dentro de la inteligencia y es que nos permite trascender. Sin inteligencia no podemos trascender. No podemos ser conscientes de que a lo mejor hay otras cosas. Y esas otras cosas, dice Ramón Llull, fijaros lo que se ve encima del hombre. ¿Qué se ve? El reino angélico. Lo que pasa es que para llegar aquí, parece ser que hay que tener otros estados de conciencia. Claro, eso la ciencia no lo ha demostrado. No sé si algún día se demostrará o no, pero algo tiene que haber aquí. Y arriba, ¿veis un castillito? ¿Veis? Una banda arriba. Y viene a decir que donde Dios tiene su casa, Sofía instala su morada, su vivienda. La sabiduría está arriba. A mí me encanta el solecito porque fijaros que va enfocando alguno de sus rayos a la puerta. Y la puerta es oscura porque Sofía no se abre todo el mundo. Para entrar en Sofía, luego hablamos de esto, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Si no me enrollo aquí, me tiro mucho tiempo. Venga, cambio de tercio. Voy a cambiar mucho de tercio, ¿eh? Este verano pasado vino un alquimista francés, Pierre Nicolas, chaval muy majo. Conoce a la crem de la crem de los alquimistas franceses. Y nos dijo un grupo de alquimistas catalanes. Por cierto, el sábado que viene tenemos comida de alquimistas porque tengo que aplicar cómo ha ido hoy, ¿eh? Están todos ya. Bueno, pues nos lo llevamos de vacaciones, ¿no? Nos lo llevamos a hacer saliditas. Y, bueno, yo me lo llevé a un monasterio que está en Ripoll. Es el monasterio de Santa María de Ripoll. Es un monasterio precioso para mí, para mi gusto y para muchos otros gustos. Es un monasterio que se fundó en el año 188. Que fue un centro cultural de primer orden en su momento. Que tuvo un escriptorium. ¿Sabes lo que es el escriptorium, no? Ese lugar donde los monjes, pues, hacían unas letras que tardaban una hora por letra. Por lo menos, ¿no? Y unos dibujos preciosos, ¿no? Famosa la Biblia de Ripoll. Es una de esas Biblias, ¿no? Iluminadas, ¿no? Con esos dibujos tan preciosos, ¿no? Bueno, pues ahí, como curiosidad, estuvo tres años un tal Gerberto de Orillac, estudiando. ¿Sabéis quién fue Gerberto de Orillac? Silvestre II. El Papa Silvestre II. El Papa del año 1000. Fue Papa desde el 999 hasta el 1003. Era de la zona del sur de Francia, lo que se llama el Midi francés, que atraviesa la parte del sur de Francia. Una zona alquímica por excelencia. Y entonces el hombre, pues, fue haciendo su recorrido, su viaje. Aterrizó a allí en Ripoll, estuvo tres años, y se fue para abajo, se fue a Barcelona, se fue a San Cugat del Vallés, que había también un centro cultural de primer orden, en Barcelona y en San Cugat, y se fue para abajo, hasta Andalucía, hasta que acabó su viaje, luego subió para arriba. Se le llama el Papa Esotérico. Pues bien, este monasterio, que es tan antiguo, tiene, por decirlo de alguna manera, dos claustros. El de la planta baja, habéis estado allí, ¿os acordáis? Y el de la planta superior. Y el claustro de la planta baja es, los capiteles son del siglo XII al siglo XIV, lo cual quiere decir que son unos capiteles bastante antiguos. Bueno, ya sabemos que los capiteles suelen reflejar escenas bíblicas, que si la historia de Adán, que si la historia de los reyes magos, porque antiguamente no se sabía leer, solo sabían leer cuatro. La nobleza, el clero, pero la gente del pueblo, pues no, no sabía leer. Entonces, ¿de qué manera podían leer? A través de imágenes. O sea, tenían otra concepción de la lectura. Nosotros hoy leemos ya libros con palabras, ¿no? Ellos no. Él, mi amigo Pierre Nicolás, hizo fotografías allí para dar y vender. Iba con su esposa, y yo iba mirando la cara de la mujer y decía, bueno, este Pierre es como yo. Pierde ahí el tiempo, nada más queriendo piedras. Pues bien, me llamó en una de las imágenes y me dijo, Luis, Luis que va para allá, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué lees aquí? Y lo sorprendente es que los dos leímos lo mismo. Lo cual, ya, a veces el alquimista dice, joder, nos hemos puesto de acuerdo, porque también hay cada guerra que no veas. Si no que lo preguntan por ahí en los foros de alquimia, eso, a veces no nos ponemos de acuerdo. Y entonces, pues empezamos a leer esto, desde el punto de vista alquímico. Y él no trabaja la vía del rocío. Él trabaja otras vías, pero conoce la vía del rocío. Y entonces, veis aquí, ¿qué veis? Aquí hay un libro cerrado, ¿verdad? Está cerrado el libro. Sabemos, términos filosóficos, hay una sabiduría ahí encerrada. Pero en términos alquímicos, significa otra cosa. Significa la materia cerrada. Es decir, los alquimistas, os comentaba el año pasado, trabajamos con las materias que creemos que son las correctas, y lo que tenemos que hacer es abrirlas. Tenemos que sacarle sus cortezas. Como si a nosotros nos quitaran todo y nos dejaran con el alma, por decirlo de alguna manera, o la última parte material que sustentaría nuestra alma. Las medicinas, por ejemplo, con las plantas, se hacen quemándolas, se hace sacando toda la materia grosera que tienen para llegar a lo más puro, a lo que quizá era en su inicio. Las aves, quizá, los aceites. Luego, podemos saber algo de todo esto. O sea, que no lo explico porque lo veréis con vuestros ojos. Eso lo que hay que hacer, abrir la materia. Libro abierto. Materia abierta. Ahora bien, ¿qué frutos veis ahí arriba? ¿Qué frutos veis ahí? ¿Qué veis mejor que yo? ¿Qué son eso? Bellotas. ¿Y las bellotas de qué árbol son? La encina, el roble. Vale. Y si yo os digo qué os sugiere el roble, ¿qué me decís? Estás fuerte como un roble. Fortaleza, por ejemplo. Estás como un roble. Bien. La religión cristiana, por similitud, significa fortaleza. No solo fortaleza física, sino fortaleza moral, fortaleza interna. No se deja dominar por las pasiones. Si yo os digo sobre la madera del roble, ¿qué me diréis? Madera del roble. ¿Qué? ¿Es de lo mejorcito o de lo peorcito? De lo mejorcito. ¿Y cómo se hacían antes las barricas para hacer el vino? ¿Vale? ¿Y dónde se abre el rocío? En barricas del roble lo hacían antiguamente también. Ahí el rocío, como el vino, sufre de una transformación, se pone de color doradito, color pipí, color orines, orín, color oro. Y ahí, igual que el vino, el vino deja sus madres y deja sus pozos ahí, también el rocío deja un pozo. Bien, la bellota, desgraciadamente, menos mal que aquí no se las han cargado, la religión cristiana consideró que era un símbolo que había que eliminar. ¿Sabéis por qué? Porque se parece a la cabeza de un pene. Entonces, en latín, se llama glandis, glande, y en catalán se llama glanz. Entonces, claro, como podría sugerir, sugerir que esto... Entonces, claro, habéis visto muchas imágenes de sirenas, ¿no?, que les han amputado los pechos en capiteres y tal para que los fieles no perdieran el tiempo en esas cosas. Entonces, aquí por lo menos se han conservado, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de que la materia se pudre, los antiguos latinistas decían a esto que era la primera llave. O sea, la primera llave que tú necesitas para trabajar, para abrir las materias es la putrefacción, porque ahí la materia se va pudriendo, se va rompiendo, y entonces va dejando que otras cosas pues vayan saliendo. De esa tierra del rocío, producto de esa putrefacción, decían los antiguos que se podía extraer un disolvente, unas sales que podían disolver muchísimas cosas. Algunos dicen todas, pero especialmente los metales. Con ese disolvente, los metales se disuelven, se abren, se hace una segunda putrefacción y se abren y te muestra lo que hay dentro del metal. A ese disolvente se le llamaba también llave. O sea que básicamente hay dos llaves en la obra de los filósofos a la hora de fabricar la piedra. La llave de la putrefacción y la llave de la disolución a través del disolvente universal. Y muy bien, ¿y qué vemos en esta señora? ¿Qué veis ahí? Dos llaves. ¿Las veis? Lo curioso fue que los dos coincidimos en lo mismo. Por eso me ha hecho gracia pasaroslo para de alguna manera quizá la lectura sea otra pero desde el punto de vista alquímico veis las llaves aquí a la derecha. ¿Las veis, no? La señora esta tiene dos llaves. ¿Vale? Muy bien. Vamos allá. El año pasado se explicaba que vuestro amigo Basilius empezó a entender alquimia cuando se dio cuenta de que era una rama de la filosofía natural y que por tanto había que estudiar a su madre a ese árbol tronco. Y aprendió muchísimas cosas al descubrir la estoa. La estoa fue una escuela de conocimiento la más duradera de toda la historia. Duró 550 años. Se dice pronto. Desde el siglo III antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Estoa significa pórtico. Ahí os he puesto unos pórticos y se dice que su fundador fue Zenón de Quitio. Él y sus colaboradores ¿qué hicieron? Recopilaron la sabiduría estamos en el siglo III antes de Cristo que tenían de antes se trajeron lo que se sabía de Platón de Heráclito de Pitágoras empezaron a recopilar y a trabajarla y así fundaron pues una escuela con estos conocimientos. La dividieron en tres partes como si fueran tres asignaturas la lógica la física y la ética. Ya los pitagóricos lo habían dividido así o sea esto ha sido un poquito una copietada de lo que decían los pitagóricos. Entonces se estudiaban esas tres cosas lo que pasa es que la escuela se dividió en tres partes en tres grupos de tiempo la escuela inicial la media y la tardía y en la primera parte se estudió sobre todo la lógica en la segunda parte se estudió la física y en la tercera parte se estudió la ética. Vamos a hablar de lógica la lógica implicaba el estudio del logos y que era el logos Dios logos etimológicamente no tiene una traducción correcta pero viene a significar algo así como una palabra hablada como una vibración fijaros palabra hablada cuando nosotros hablamos aire pasa por las cuerdas vocales y sale una vibración más o menos definían así la creación del mundo los antiguos luego lo veremos el logos el logos es definido como una gran inteligencia como un dinamismo universal como un motor universal algunos antiguos lo definen dicen el logos es inefable 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 quiere decir indescriptible nuestra mente no puede definir lo que es el logos ¿por qué? porque estamos limitados hay que saltar hay que ir a otra conciencia para entender el logos más que entenderlo sentirlo percibirlo ¿cómo explicar esto? ¿le podríamos explicar a un ciego el color rojo? un ciego de nacimiento quizá habría que buscar la manera que el ciego percibiera el color rojo pero no sé de qué manera no lo sé si es posible o no es posible pero sería para nosotros muy difícil explicarle a un ciego cómo es el color rojo algunos dicen que logos es inteligible 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 claro, yo pensaba inteligible quería decir entendible y efectivamente eso dice el diccionario pero es que antiguamente no significaba eso antiguamente inteligible para ellos era el puro conocimiento recibido sin intervención de ninguno de los cinco sentidos eso quiere decir en realidad la palabra inteligible puro conocimiento recibido sin intervención de los sentidos entonces ¿cómo recibimos ese puro conocimiento? pregunto quizá habrá que irse a otras esferas o a otro no sé otro nivel de conciencia no lo sé no lo sé Hipócrates por ejemplo decía del logos al definirlo decía que es la razón universal que da orden y armonía al cosmos razón universal es decir inteligencia universal que da orden y armonía a todo el cosmos la tabla esmeralda por ejemplo que es un texto precioso para los alquimistas porque define la filosofía un montón de verdades filosóficas pero también prácticas de la obra filosofal nos dice bueno recuerdo un extracto donde dice el telesma telesma el padre de todo está diciendo que el telesma es el padre de todo nos dice están aquí y dice una cosa importantísima para los alquimistas dice su fuerza o potencia está completa cuando se convierte en tierra fijaros está hablando primero de un dios que es el padre de todo que emana una fuerza una potencia y dice cuidado que puedes tenerla convertida en tierra puedes atraparla eso para los alquimistas es importantísimo los antiguos decían que el logos antes de la creación del mundo era una potencia latente una potencia latente y que en un momento determinado decide manifestarse pasar de potencia a acto vamos a explicar esto aquí tenemos luz hay un interruptor la energía está en potencia está latente y cuando le doy al interruptor plaf se manifiesta pasa de potencia a acto pues dicen los antiguos que decide manifestarse por su propia voluntad es difícil explicar esto que una gran inteligencia algo que no podemos entender decida en un momento terminado ahora me manifiesto porque me da la gana ahora exploto ahora me manifiesto bien y de esa explosión recordamos que Durero le decía a Conrad Celtis que el dios es signo puro fuego explota en sí mismo y a partir de aquí esa energía emanada de su propia fuente de él mismo se va expandiendo se va se va alejando de sí mismo y los antiguos dicen cosas muy curiosas por ejemplo que a medida que esa propia energía de dios se aleja de su fuente dicen se va enfriando y que al enfriarse va vibrando menos a mí eso me has aprendido mucho dice así ese elemento fuego esa energía universal que era puro fuego de dios se va densificando un poquitín porque es como si el alma vibrara a una velocidad y la materia hay una distancia ¿vale? y aparece el elemento aire seguimos ¿eh? ¡guau! todavía desplazándonos más con esta energía y ese elemento aire se densifica se enfría y aparece después del aire o la humedad el agua y sigue alejándose de su propia fuente y aparece la tierra y dicen los antiguos que esta no es la tierra que conocemos de hoy no, es la protomateria la primera materia y nos siguen diciendo cosas y nos dicen que esta materia es hermafrodita la unión de Hermes y Afrodita que tienen los dos sexos y que en un momento determinado vete tú a saber por qué se decide que esta materia hermafrodita se separe ¿eh? y a partir de ahí de esa separación y de esa posterior unión de lo masculino y lo femenino aparece toda la materia que nosotros vemos materia que no deja de ser una única materia que tiene diferentes formas y las formas dice Aristóteles se las da el espíritu no voy a entrar ahí porque nos vamos a eso me costó muchos años entenderlo y explicar esto ahora va a ser terrible bien pero el fuego está ahí el fuego está en el aire el fuego está en el agua el fuego está en la tierra porque es simplemente una densificación de ese estado de fuego se densifica y cuando ese fuego está en la materia tiene diferentes formas porque José es José y José es José y Gloria es Gloria y Luis es Luis resulta que es una energía un fuego individualizado tiene su conciencia particular las plantas tienen su conciencia particular los animales tienen su conciencia nosotros tenemos las nuestras eso los antiguos alquimistas ese chispo esa chispa creadora de Dios ese fuego creador de Dios los antiguos lo llamaron Logoi Espermaticoi el esperma del Logos es decir como si Dios hubiera dejado una semilla en cada uno de nosotros es nuestra conciencia por decirlo con una línea independiente la que es capaz después de fundirse con el creador llegar primero al reino angélico y después Luis Igual todavía más arriba acordaros de esto Logoi Espermaticoi la semilla de Dios en cada uno de nosotros bien física la palabra física antiguamente venía del grego physis significa naturaleza el concepto de la naturaleza los filósofos eran grandes observadores observaban continuamente y sacaban conclusiones a veces erróneas pero la mayoría de las veces eran conclusiones correctas luego hablamos un poco de la física y de la ética que os voy a decir si queremos trascender hay que tener una cierta ética luego hablamos de ella si nos da tiempo porque sé que voy para largo perdonadme si os aburrí me lo decís o algo porque cambio o sea fijaros entonces nosotros como podemos representar lo que es abstracto como podemos representar lo que es una inteligencia universal un motor universal bueno pues mediante lo que se llama el antropomorfismo es decir antropomorfo antropomorfismo viene de las palabras antropomorfo que significa hombre y forma a mi no me gusta esta palabra porque jolín la historia siempre ha sido muy machista tenía que ser pues la unión de persona y y ¿sabes? ¿no? o sea darle a la divinidad caracteres humanos ¿para qué? para que nosotros lo podamos de alguna manera interpretar mejor entonces vuelvo a barrer para mi casa y me traigo un pantocrator sobre el cual siento una especial veneración pantocrato pantocrator del griego pantos que significa todo y kratos fuerza poder por tanto significa todo poderoso ¿vale? es la majestas dominis se llama también es decir la majestad del señor o cristo en majestad antiguamente los primeros pantocratos parece ser que simbolizaban a ese padre a ese dios creador y ordenador siempre los filósofos antiguos hablan de un dios creador y un dios ordenador no solo crea sino que pone orden en toda su creación los antiguos alquimistas para justificarse después dicen bueno la naturaleza también crea abortos pero bueno esas son cosas que pasan pero la tendencia de la naturaleza es a la armonía y luego lo vamos a ver en imágenes está dentro de una especie de huevo se llama mandorla es la almendra mística mandorla en italiano significa almendra ¿veis el nimbo? el nimbo es el aureola en el arte hay tres tipos de nimbo el nimbo normal la ureola normal perdón la emoción ya se me pasan los nervios ¿veis? a la derecha tenéis una es la típica de los santos aureola viene de aureo que significa oro color dorado pero la que se utiliza para Cristo fundamentalmente es el nimbo cruzado ¿veis? perfectamente la cruz es evidente que esto lleva la connotación de que Jesús fue crucificado entonces aquí los antiguos lo que hicieron fue unir el padre con el hijo el padre creador ordenador el hijo redentor porque murió en la cruz para espiarnos de los pecados etc y así generalmente se ha representado en los pantocratos esa figura de esa unión porque claro el padre y el hijo resulta que son lo mismo en la religión cristiana padre y hijo espíritu santo es lo mismo después hablamos de eso porque yo de pequeño no entendía nada de esto no entendía como el padre y el hijo y el espíritu santo era la misma cosa que además es lo mismo no tiene sentido común y me acuerdo que una vez de religión lo pregunté y me dijo el cura y yo fui a un colegio del cura y me dice eso es dogma de fe y yo le dije y eso que es y que tienes que creerlo porque es así le digo vale venga vamos a ver seguimos con la imagen vamos a seguir leyendo la imagen nos abre el libro nos está viendo que nos está diciendo oye mirar esto es importante y nos dice ego lux sum mundi ego sum lux mundi perdón ego sum lux mundi que significa yo soy la luz del mundo cuidado yo soy el que ilumina el mundo también da sentido yo soy la explosión de luz del mundo yo soy la energía que está impregnada en todo el mundo vamos a otra cosita de la imagen muy curiosa el alfa y el omega principio y fin apocalipsis 8 yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y el fin yo soy el que fui el que soy el que seré todo poderoso pero aquí hay una cosa muy curiosa fijaros que de la letra alfa y el omega salen unos cablecitos ¿los veis? y van a parar a las esquinas de la cruz ¿eh? palito palito ¿eso qué es? una balanza y en la religión cristiana ¿qué nos quiere decir esto? justicia libra sobre todo en la religión cristiana el juicio de los muertos el peso de las almas podemos dejarlo para el final porque la conferencia va a ser larga y si no es que si no no acabaremos no acabaremos bien eso nos lleva al juicio de las almas ya sabéis que los que pasen el juicio se sentarán a la derecha del padre es lo que dice la biblia al menos ahora ya nos enseña la biblia como antes ¿no? en mi época teníamos que tragar sobre todo en colegios religiosos había que chupar ahí también el juicio de los muertos arriba a la derecha imagen de Notre Dame de París ¿quién es? San San Miguelito con su báscula a mí me hace mucha gracia esta imagen ¿no? porque veis ahí abajo un diablillo que está tirando ahí para que pese más ¿no? y ahí coño tía va abajo y a la derecha el otro es que es la hostia porque dice joder es que me los llevo tú de la derecha venga tía venga vámonos clientela ¿no? es que es que es simpático es simpático es que es simpático ¿no? ahora bien esto del juicio de las almas ¿de dónde viene? ¿esto viene de la religión cristiana? ¿o viene como decía el amigo Alberto Durero del antiguo Egipto? ¿eh? pues de ahí os he puesto un papiro que me encanta que es el papiro del escriba Unefel y tiene muchos años ¿eh? tiene muchos años ya ¿eh? os lo voy a leer ¿vale? aquí tenéis un fallecido no el alma del fallecido ¿veis que va de blanco? va vestido de blanco decía los antiguos que los fallecidos iban primero a un reino oscuro y que tenían que recibir la ayuda de un guía y ahí tenemos al señor Anubis con cabeza y chacal fijaros con qué cariño lo coge de la manita ¿eh? no lo empuja como el diablillo le dice ven te voy a llevar es el guía de las almas ¿y sabéis por qué tiene cabeza de chacal? porque en antiguo Egipto vamos otra vez con la observación si te perdías en el desierto ojalá decía vieras las huellas de un chacal o vieras un chacal porque te sacaría de allí te llevaría a la zona civilizada porque si no le gustaba estar con las personas si le gustaba estar alrededor y en los cultivos porque ahí tenía donde comer por eso era el guía y por eso se le puso una cabeza de chacal ¿y dónde se lo lleva? se lo lleva a un lugar que se llama Duat traducido viene a significar lugar del juicio lugar de la evaluación y se lo presenta a la diosa Maat simbolizada por una báscula la dama la dama de la la dama Gracias.